La reconocida miniserie de Netflix, Gambito de Dama, ha recibido una demanda de difamación por 5 millones de dólares, nada menos que por una misma campeona de ajedrez. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a nuestro canal si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. El ícono del ajedrez soviético que ha roto barreras, Nona Gaprindashvili, demandó a Netflix debido a una línea de diálogo del capítulo final de la serie, protagonizada por la estrella Anya Taylor-Joy. Específicamente, Gaprindashvili está afectada por una aparente declaración incorrecta en el final del capítulo Endgame, que compara sus logros en la vida real con los de la ficticia Beth Harmon. Pueden ver la escena a continuación. Obviamente lo que todos han pensado es, si esto es una serie de ficción, ¿en qué está basada la demanda? Pues según las 25 páginas de la declaración de denuncia de la jugadora de ajedrez, La acusación de que Gaprindashvili nunca se ha enfrentado a hombres es manifiestamente falsa, además de ser tremendamente sexista y menospreciadora. Para 1968, año en el que se desarrolla este episodio, había competido contra al menos 59 ajedrecistas masculinos, incluidos al menos 10 grandes maestros de esa época. Asimismo, sus abogados declararon que Netflix mintió descarada y deliberadamente sobre los logros de Gaprindashvili con el propósito barato y cínico de realzar el drama, y que si fuera a ganar la demanda, se retiraría permanentemente la línea de ese capítulo. La respuesta de Netflix fue bastante directa y apaciguadora. Netflix solo tiene el mayor respeto por la señora Gaprindashvili y su ilustre carrera, pero creemos que esta afirmación no tiene mérito y se defenderá enérgicamente el caso. Existen un sinfín de productos de ficción que han revelado datos incorrectos sobre personas de carne y hueso, así que podemos asumir que esta demanda no llegará muy lejos. Imagínense que la reina Isabel demandara por cada diálogo erróneo dicho en The Crown. Pobres bolsillos de Netflix. ¿Qué opinas acerca de este ataque a la serie de Gambito de Dama? Cuéntanos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!